hola amigos que tal les saluda jaime ramos vamos a hacer un vídeo más para nuestro canal de youtube arpa fácil lima perú y antes de empezar con el vídeo quiero saludar a todos los suscriptores en mi canal de youtube y a los que no están suscritos también y para todos los que ven este vídeo también a los grandes maestros del arpa nuestra música andina con arpa que son reconocidos y ya todos se deben conocerlo y lo que voy a hacer en este vídeo va a ser digamos ejercicio básico intermedio avanzado uno de cada uno algo algo breve nada más a mi modo a mi estilo y a la forma como aprendido no hay de hecho que hay varios métodos de aprender varias formas de poder aprender varias formas de poder ejecutar y en este caso va a ser lo que es el ejercicio básico intermedio avanzado y de esta manera nos podemos identificar en cualquier nota musical en este caso y en la posición de octavas dejo una cuerda digamos una octava más arriba de la otra mano en la mano izquierda ahora estoy ubicando la nota mi en la cuerda número 11 en mi mano derecha y una octava más arriba en este caso mi mano izquierda entonces lo que voy a hacer es ejercicio básico para poder empezar para que los dedos puedan empezar a avanzar a saltarse un poco y de esta manera de ir avanzando de esta manera de la forma más lenta todo hasta la vez luego se hace uno de cada uno se hace una vuelta completa y al final se suelta todos los dedos vamos a avanzar uno dos tres hasta cuatro notas musicales y luego volvemos no, dos dom en la mano no, dos tom de la mano no, dos tom de la mano y ahora y ahora esa es la forma más lenta ahora siguemos un poco más rápido avanzamos esa sería la biblia más rápido puedes practicarle hasta más rápido esa sería para poder empezar de cero paso esa sería la biblia cuando uno empieza de cero normalmente siempre a veces las manos ambas manos quieren hacer lo mismo a veces cuando quieres aprender cualquier tema musical o cualquier melodía lo que hace esta mano derecha quiere hacer la mano izquierda del biblia entonces en este caso ya entendimos el ejercicio intermedio que es un poco más avanzadito para poder en este caso desparejar la mano para que cada mano cumpla su función entonces normalmente sería de esta manera en la mano izquierda haríamos este ejercicio puede ser esa o también esta suelta pulgar con todos los dedos y índice media anular con dos o puede ser las octavas y luego los medios y obviamente que en la mano derecha va a cumplir otra función puede ser de esta manera y de vuelta esa es la forma más lenta si quieres ir avanzando de acuerdo a lo que vas platicando vas avanzando de más lento a más rápido de esta manera por ejemplo que va a cumplir y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!